Tu forma de comer tiene mucho que hablar de ti. Aquí vas a escuchar historias reales de personas reales que también han estado en la búsqueda de la dieta mágica. Se vale repetir postre. Es un espacio que da espacio a la dulzura, a la risa, al dolor, a la exploración, a lo que no te atreves a mirar, a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Pues ya estamos otra vez en esta mesa donde se vale repetir postre y, híjole, pues hoy sí les trajimos un postrecito. Un postrecote. Un postrecote, la verdad. ¿De qué tamaño está el postre que trajimos hoy, Ana? Pues bastante generoso. De esos postres que me gustan, la verdad. Nuestro postre se ahoga. La verdad es un día muy especial, Adri. Tenemos a un invitado que de verdad es la muestra que este tema, de la comida, las emociones, el cuerpo, no solamente es de mujeres. También es de hombres y es un honor tener a este hombre que nos viene aquí a compartir una gran historia. ¿O no, Adri? Por supuesto. Ya, se la estamos haciendo de emoción, ¿eh? Pero esta que se les antoja más el postre. Porque, ¿a poco no? Entre más a veces que viene el postre, más empiezas a salivar. Y entonces, bueno, este postrecote, no solo nos viene a compartir su historia, también nos viene a deleitar con su bella voz y con algo que escribe, Marco Uriel. Hola, gracias. Bienvenido. Bravo. Bienvenido. ¿Ya oyeron la vocesota? Del postrecote. Del postrecote. Del postre. Nunca me hubieran dicho postre. Oye, ¿qué tal? Si fueras un postre, ¿cómo serías? Abundante. Ay, qué rico. ¿Cómo que? A ver, una crepa con cajeta, unos chongos zamoranos. ¿Qué sería si fueras postre? Un brownie. Híjole, bueno, el que me gusta a mí son los blinzes. Podría ser un blinz relleno. Claro. Cremosito, pero como asedito de repente con la... Que está como mermelada, ¿no? Sí, sí, sí. Con varios tropiezos de sabor. Ah, ok. Ajá, ok. Interesante. Sí, sí, sí. Están hablando con un poeta, o sea, se van a meter en problemas aquí. No, bueno, sabemos. Sabemos. Y eso es lo delicioso justo de este espacio. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Por sentarte a esta mesa. Y como decía Ana, el tema principal de este espacio es hablar de la relación que cada uno ha tenido con la comida, con nuestro cuerpo, porque yo creo que en la comida como en la vida, ¿no? Y que el cuerpo nos habla muchísimo más de lo que creemos. Y hay este cierto tabú de que a los hombres no les pasa, que los hombres no tienen bronca con eso, que los hombres aparte no son emocionales, ¿no? A mis talleres luego me dicen, no, pues es que eso es de viejas, eso es muy emocional, ¿no? Es que estamos educados así, ¿no? Como que el hombre no llores, ¿no? Tú no sientes, ¿no? Hay que ser prácticos. Y siento que, pues así, creces, ¿no? Y vas por la vida sin conectar con las emociones. Sí, yo creo que cuando te ponen el título de proveedor, te limitan a muchas cosas. Qué fuerte. Actualmente yo creo, y digo, he estado estudiando, que sobre todo la parte de la mujer, de la represión de la mujer que está saliendo delante, pues es importante. Pero ahora el hombre, también hay maltrato para el hombre. ¿Cuál sería el maltrato para el hombre hoy? Que no puedes fallar. Uf, qué fuerte. No puedes llorar, no puedes fallar. Tienes que traer dinero. Me vale gorro tu vida, pero tú tienes que cumplir. Tú no sientes, tú no duermes, tú no descansas, siempre y cuando tu familia esté bien. Wow. ¿A ti te pasó? Sí, claro. ¿Y qué sentías que tenías que estar dejando de lado para poder hacer todo esto? Pues yo creo que dejas tus sueños, dejas tus gustos, dejas tus placeres, porque entonces tienes que convertirte en un guerrero a fuerzas. Tienes que salir a la calle, cazar al mamut, y traerlo no importa cómo lo traigas. Ya que llegas a la casa te dicen, ah, gracias, pues es tu obligación. Es tu rol en la vida, ¿no? Entonces tú dices, ok, mi rol es ese. Entonces, las lágrimas no tienen lugar ni tienen espacio. ¿Cómo vas a llorar? Claro. Porque si lloras eres débil. Si eres débil, te regañan. Si eres débil, no eres un buen hombre. Si eres débil, no das un buen ejemplo. Si eres débil, el mundo no avanza. Entonces tienes esta carga social, cultural y milenario de que tienes que ser de acero. Ok. Y cuando el hombre empieza a llorar, pues te das cuenta que no eres de acero. ¿Y qué hacías con esas lágrimas que no salían, pero seguro ahí estaban? Ah, me las comía. ¿Te las comías? A ver, cuéntanos. Qué interesante. La peor estapa de mi vida, hablando ya de parte de comedia, fue cuando ya la relación de 20 años de matrimonio se empezó a poner muy fuerte, muy deprimente. Y yo, como estaba en una codependencia profesional, lo que hacía es que me esperaba, subí mucho de peso, subí 40 kilos de peso, roncaba al dormir, no dejaba dormir, en fin, todo ese manipuleo. Y entonces me esperaba que se durmiera, me hacía el dormido, te dormía, y me bajaba a las 3 de la mañana a ver la televisión y a comer lo que hubiera en el reto. Uf. Me comía mis problemas, literalmente, como uno de tus libros. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y eso me daba satisfacción. Ese era mi placer, esa era mi sexualidad. ¡Guau! A ver, cuéntanos cómo que era tu sexualidad. Esa era mi sexualidad, mi apapacho. Esa era mi sexualidad, mi apacho, porque obviamente no había cosas. No había acercamientos, había decepciones, había simplemente una crisis de existencia creada por mí nada más. Yo no puedo culpar a nadie. O sea, había circunstancias y situaciones donde me orillaban a hacer esto. Entonces, yo al comer sentía placer en la boca. El placer de comer es maravilloso. Sí. Pero si lo pones en una parte cognitiva y sensorial, pues es tu vida. Sí. Ahí echas todos tus placeres. Sí. O sea, gracias a Dios siempre trabajé. Digo, soy buen actor y siempre trabajé. Pero salí de papá de mis amigos. Porque soy alto. Entonces era así como el de Michelin. Sí. O sea, gigante. Pues no, tú eres el papá, ¿no? Porque eres el alto y el grande, ¿no? Yo que el papá, si le saco cinco años a este cuate, usted ve muy viejo. Claro. Y acabado. Oye, pero me imagino, porque el ser corpulento desde chiquito, porque imagino, digo, porque grandote, ¿no? Este, y cómo la gente ve eso también, ¿no? Como, él ya es grande. O sea, aunque seas un niño. A mí me ha pasado luego en talleres que de repente veo a alguien muy grande y le digo, oye. Y me dice, Adri, tengo 13 años, ¿no? Pero claro, como corpóreamente es grande, da la impresión de que entonces también eres más maduro, que también puedes hacer cosas de grande. No te pasa nada. No te pasa nada. Exacto. Eres más fuerte, aguanto es barra. Es que yo me veo identificada contigo, porque evidentemente, pues también soy una mujer alta y toda mi vida fui alta y en la niñez tenía obesidad. Entonces, siempre fui muy fuerte, siempre fui. Y entonces, pues yo siento que en mi casa era Ana la que aguanta todo. Sí. Exactamente. Y que aguanta todo. No, no, no. Y no, pues tenemos un corazoncito adentro. Claro, enorme. Papácheme a alguien. ¿Verdad? No soy Conan. Te los juro que a veces no soy Conan. Soy Betty Boop. Ay, qué fuerte, qué linda. Claro. Sí, sí, sí. Y tengo mis lagrimotas también. Sí, también yo a veces, aunque sea solo, pero yo... Sí, sí. Y que lo que más pedimos a veces, aunque parezcamos tan fuertes, es eso, ¿no? Oye, yo también necesito... Que me protejan. Que me protejan, que me cuiden. Y a veces la comida, pues se vuelve ese recurso, ¿no? Claro. Como mejor la comida, porque ella no me reclama, ella siempre está, me da este placer que ya no estoy teniendo... Es amiga incondicional. Es amiga incondicional. Al alcance de la mano, te compras unos chocoroles, te cuestan tres pesos y lo puedes adquirir. Sí. Y sientes un placer increíble. Que luego te caiga, ¿no? Pero lo sientes inmediato, ¿no? Exacto. Esos segundos. Esos segundos. Es como milenia, no busco cosas inmediatas, ¿no? Claro. Qué claro. Entonces buscas varias seguidas y las vas acomodando. Llega la noche, tu mente se vuelve un flan y te destruyes. Y te vuelves así como una droga, ¿no? La comida es una droga. Sí, es una droga. Muy manejada es una droga. Sí. ¿Y qué fue pasando contigo? ¿Cómo fuiste saliendo de ahí? De este... Me imagino como la escena llenándote tú solo a las 3 de la mañana de todo esto que no podías obtener afuera. ¿Cómo fuiste saliendo de ahí? Pues bueno, lo primero, la parte de la obesidad es... Lo primero es reconocer que estás gordo. Porque luego te dicen, no, ¿has subido? No, no, te apuro que he bajado y ya sabes que está gordo en la peca. Sí, sí, sí. Te ves en las fotos y dices una cosa así y en tu mente estás así, ¿no? Entonces darte cuenta que sí subiste ese peso, ¿no? Segundo, la más importante, pedir ayuda. Claro. Cuando pides ayuda, la gente te respeta. Cuando niegas la obesidad, la gente se burla de ti. No estoy gordo. ¿Cómo no eres un marrano? No es cierto. Antes estaba más gordo. Cuando se oigan, ¿saben qué, amigos? Entonces, tengo un problema, no puedo bajar de peso y me siento mal. La gente te toma en serio y te empieza a ayudar. Y de ahí salen todos los ángeles que te rodean, ¿no? Entonces hubo una clínica que estaba en Córnavaca que me invitaban a participar. Fui la imagen de la clínica. Me pusieron el balón intragástrico, que no era nada de cirugía, sino un tratamiento nada más así. Yo tengo que contar una historia de esa. Dentro de mi desesperación. Un día, creo que por San Jerónimo, algo así, y acaba de llegar a México el balón, ¿no? Yo dije, ahí está mi solución. Me bajé yo muy decidida. Llegué con el doctor. Le dije, bueno, pues yo quiero que me meta el balón ese. Se me queda viendo ese. No, no, no. O sea, yo no te puedo meter eso. Y yo, pero ¿por qué no? El balón, ¿eh? Sí, o sea, yo voy a pagar. Qué verdad, realmente. Vamos a hablar de comida. Todo y uno de sexualidad aguanta. Quiero que me meta el balón. Y entonces me dijo, no, pues eso no, tú no eres candidata, no sé qué. Y yo salí de ahí muy molesta. Lo que tuvo que haber dicho el doctor es, ve con un psicólogo. Evidentemente. O te sacamos el balón. Que ya traes adentro. No, pero esta como diferencia entre la imagen que tenemos de nosotros mismos, digo, tanto de los dos lados, ¿no? Desde, oye, no, no es cierto, yo no estoy gordo. O desde, yo sí estoy gordo. O sea, ya es una deformación entre la realidad y la imagen que tienes tú de ti mismo, ¿no? Que es lo que vio este señor. Como de, oye, ¿por? Por, ¿no? Pero ahorita que mencionas eso, ¿tú cómo lo viviste? Porque te dedicas al medio, ¿no? Entonces, en esos años que tenía sobrepeso, con el trabajo, ¿cómo fue la relación? Porque evidentemente, si yo llegué a ese punto, era porque sentía una presión tremenda de mi trabajo por tener un cuerpo determinado. ¿No? Entonces, ¿tú cómo viste eso? Pues fue muy fuerte. Fue muy fuerte porque, en la realidad, pues yo quería estos personajes, pero me daban estos personajes. Ajá, claro. Dicen, pero ¿por qué no te vas a poner un personaje aquí? Marco. O sea, voy a ese señor y vete a ti. O sea, si eres un gran actor, pero no pareces lo que vamos a representar en la obra, o en la película, o en la novela, ¿no? Entonces, sí entra en depresiones muy fuertes, pues para que yo ya me haya puesto a comer de esa manera todas las madrugadas. Claro. Entonces, me seguían llamando porque, pues afortunadamente, digo, trabajo bien, independientemente del cuerpo, pues puedo llegar a ser un personaje, encontrar los tonos y etcétera, ¿no? Y lo que yo quería no se podía, no se podía. Entonces, entré a esta clínica, estuve, iba por 15 días, acabé seis meses en la clínica. En la clínica, salí de mi casa, vivía de lunes a viernes, o sábados en la tarde, y, pues, primero, me aislaba de mi realidad de acá, de mis peleas en mi relación, y me levantaba, nadie me regañaba, nadie me cuestionaba, y empecé a sentir paz alrededor de mi vida. Y, segundo, me daban, tenía una psicóloga, tenía una obesóloga, tenía ejercicio diario, y me empecé a recuperar, empecé a recuperar, y recuperé mi sonrisa, recuperé mi autoestima, recuperé mis ganas de vivir, y eso fue paulatinamente. Entonces, ¿qué pasó? Eso fue un cambio monstruoso. Digo, bajé 35 kilos en tres meses con doctores. O sea, la fuerza de voluntad, toda la vida fui atleta de alto rendimiento, pues, sabía cómo hacerlo. Sí, claro. Y empecé a ir a programas de televisión, empecé a hacer, me hicieron un reportaje en varias revistas, y algo que la gente veía, me decía, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo le hiciste? Yo quiero eso. Entonces, la gente mandaba muchas cartas a las revistas, y, pues, la clínica se vendió como Dios, y yo llegaba, lo saludaba, y decían, sí, yo quiero estar así. Sí, sí. Y así, nada más que, esperate, hay que echarle ganas. Oye, pero ¿y cómo sostuviste? Como este cambio, que mucha gente puede hacer lo mismo que tú estás diciendo, y voy y me pongo el bypass, o me pongo la manga gástrica, o lo que sea, o me meto en una dieta súper rígida, pero sostener, que te voy a decir, creo que no solo es el bajo peso, sostener el bienestar. O sea, sostener lo que ya anclaste, sostenerte a ti, sostener tus emociones. ¿Cómo ha sido? Porque esto fue hace ya varios años. 12 años. 12 años, ¿no? Y hoy, bueno, corporal no te di antes, pero bueno. Estoy casi como cuando tenía 18, 20 años de cuerpo. ¿Cómo ha sido como sostenerte ahora en ese cuerpo y sin esta apapachada de la comida? Bueno, pues yo creo que es un proceso, porque en el momento en que tenía todos estos ángeles, así les digo yo, que me cuidaban, tanto lo psicológico como lo físico, como lo mental, creo que cuando llegas a esta parte de la crisis de los 30, 40, donde te das cuenta que perdiste todo, donde te das cuenta que no quieres estar con alguien, que quieres cambiar de religión, que por qué yo vivo aquí, porque yo pienso esto, o sea, me orillaron a pensar esto, permití que me guiaran, y de repente dices, y retomas el control, ¿yo qué quiero? ¿Yo qué siento? Hay mucha meditación, hay mucha sensibilización, ¿no? Ahora actualmente lo hago yo con la gente, ¿no? Pero tienes que ser honesto contigo mismo, te tienen que valer madres las demás personas, todas en el mundo menos tú, hacerte caso, oírte, tenemos una voz interna que nos dice qué hacer, que nos dice qué está bien y qué está mal, pero la tapamos de ruidos, la música la tapamos de vicios, de placeres, de fiestas, de alcohol, de actividades, porque no te gusta escucharte, y a veces tu voz te va a decir cosas que no quieres oír, pero que necesitas oír. Entonces me abrí así como pollo, así me metí a un taller de espiritualidad con Aida Cardoso, que es una gran coach, y me enseñó toda esta nueva forma de pensar, reprogramé mi mente. Y al reprogramar mi mente, pues mi corazón dijo, acabo, me siento más a gusto en la mente del nuevo que del bien. Ya no siento culpa, ya no siento dependencia, ya no siento necesidad de estar pidiendo disculpas a todo el mundo, de pedir perdón por lo que haces, te conviertes en un ser, vale madres, pero en el buen sentido, ¿no? Y cuando eres tú, brillas, porque no hay nadie como tú. Qué bello, ¿no? Escuchar eso, porque yo por lo menos oigo mucho, y lo he vivido en carne propia, que a lo que le tenemos miedo es a brillar. Sí. ¿No? Aparentemente no. Es muy peligroso. No, si lo que ya no soporto en mi vida es vivir en esta oscuridad, vivir con esta angustia, vivir con esta culpa, pero cuando tocan tantito el otro lado es como, ay, Dios, ¿a qué? ¿Cómo le hago, no? Ya no está la víctima, ya no está el antiguo recurso de poder echar culpas, ya no está el pretexto de, pobrecito, yo no puedo. O sea, requiere como asumir mucho, mantenerte como en tu brillo. Por supuesto, porque te ven, llamas la atención, la gente te quiere imitar, entonces siento que tienes otro tipo de presión, ¿no? Pero eso que dices, creo que es fundamental para tener un cambio externo, hay que tener un cambio interno, para que realmente el cambio externo ya sea para siempre, porque si yo me someto a la dieta inmediata, y no hay un cambio interno, pues, ¿qué pasa? Vuelvo a tener esos kilos, porque no he trabajado con lo que realmente uno tiene que tocar, que es lo doloroso, es lo difícil, ¿no? Es como dice Odín Duperón, para ir a terapia uno necesita huevos. Claro. Sí, claro. El viaje interno es el más complicado, pero el más satisfactorio. Claro. Por supuesto. ¿Y el real? Sí, el real. O sea, si no estás bien por dentro, no puedes estar bien por fuera, es imposible. Sí. Y la palabra permitir, por ejemplo, es algo que aprendí a hacer mucho, tanto que mi libro abre con una frase que dice, yo soy lo que permito. A ver, cuéntanos. Se aprendizcanse tu libro. Cuéntanos. ¿Qué permites en tu vida? ¿Qué permites hoy tú en tu vida? Yo en mi vida, yo permito la abundancia, la felicidad, la paz, los buenos momentos, los ángeles como ustedes, las buenas personas que vas atrayendo a tu vida. Es como regresando a lo del postre. El postre se hace de adentro para afuera. No le puedes poner el betún al panque. Claro, claro. Tuviste que poner los huevos primero, yo todo sencillo y romántico y aquí. No, bueno, o sea, para que el panque quede así, se le voy a comer huevos, hay que batirlos bien, y ya lo vuelve tú. Y el horno, el horno es la conciencia. Ok. Cuando tienes una buena conciencia y abres la boca, salen unos postres deliciosos. Ah, claro. Qué rico. Entonces, la forma en la que ahora construyo, no solo los personajes, construyo las relaciones, construyo mi día a día. O sea, si alguno se puede meter hoy, los pasos del alcoholismo son una guía para todo. No son hermosos, sí. Paso por paso, día por día, solo por hoy, etcétera. Y es la verdad. O sea, no sabemos si vamos a amanecer mañana. Nadie te firma un amanecer. No, nadie. Nadie. Entonces, yo doy todo todos los días. Y que ya no permite el esfuerzo. Híjole, ya no permito que alguien me diga qué sentir, básicamente. Ya no permito tener la factura de mi vida y dársela a otra persona para que decida por mí. Ya no permito la amargura, ya no permito ser víctima, ya no permito que la sombra le gane al sol, no permito que me tapen la luz con un comentario, le quito la mano, lo siento, lo brillo. No, y podría seguirme tres horas. Pero básicamente son las cosas que ya no permito. ¿Y tú, Adri? ¿Qué ya no permito? ¿Qué no permito? Igual creo que el que el otro me diga qué hacer, ya no permito como pasar sobre mí, porque me doy cuenta que más allá de que el otro pasara sobre mí, yo pasaba mucho sobre mí. Al tomar decisiones por complacer, por miedo. Y ahora, mira, con cosas a veces tan sencillas, como decir, oye, si hago dos horas de ejercicio, mi cuerpo se queda muy lastimado. Voy a hacer una. Y me cuesta, pero entonces como la inercia es de nada, tienes que, y decir, no, a ver, espérame, si mi cadera me está molestando por hacer dos horas, ¿por qué voy a pasar encima de mí? O el descanso, o las decisiones al comer, que tienen que ver más ahora con un bienestar real conmigo, ¿no? Yo sí merezco el placer total, y el placer total a mí me lo da algo muy rico, porque ya, yo ya no permito comer nada que no active todos mis sentidos. Ok. Algo que nomás pase así como, pues ahí pasé y le di un problema. No, ya no. Pero igual en la vida. ¿Qué? Como que ya no permito involucrarme en algo que igual, que no me prenda los sentidos, que no me haga sentir viva. Creo que eso es lo que hoy ya, ya no, ya no me quiero permitir. Ahorita que comentas eso de la comida, mi mejor amiga de las cosas más bellas que me ha enseñado, un día fuimos a un restaurante y pedimos algo, entonces lo probamos, y ella me dijo, no lo quiero, entonces voy a pedir que lo cambie. Y yo, ¿pero por qué? Y me dijo, porque no voy a meter a mi cuerpo algo que no me gusta. Exacto. Y yo dije, wow, sí es cierto, porque entonces tú vas permitiendo ciertas cositas en tu cuerpo, en tu vida, que no te van gustando, y después es un cúmulo de cosas. Claro. Que tú dices, ¿por qué permití tantas cosas que yo no quería? Sí, porque no es culpar al otro, es que tú permitiste que dañe a ti. Por supuesto, hacerse la víctima es muy fácil. Me hizo daño a mi tacón, no, no, yo permití. Váyamonos a Buda. Exacto. Si tú no lo permites, no sucede nada en tu comida. Si no quieres estar ahí, retírate. ¿Te parece? Por algo de eso, tuve una reunión, no estoy a gusto con, porque no estoy a gusto, pero ahora es por la invitación. ¿Verdad? Claro. Sí, pero a los diez minutos se les olvida que estoy yo, sígueme ahí. Yo feliz y tranquilo. Y es que, ¿sabes qué? Que creo que cuando éramos pequeños, físicamente no nos podíamos ir, o no podíamos hacer muchas cosas, por eso aprendimos a irnos mucho emocionalmente, sin darnos cuenta que hoy verdaderamente tenemos mucha más libertad, como esta, de, si no estoy a gusto, puedo retirarme educadamente, no tengo ni que gritarle a nadie, pero, ¿cuántas veces, con tal de no irme, porque no creo que me pueda ir, me empiezo a ir emocionalmente, y la comida ya ayuda muchísimo, porque empiezo a comer, a comer, y me nebulo, me pierdo, me desconecto, porque ya me fui, hoy me puedo ir de otra forma, tomando decisiones, poniendo límites, escuchándote, escuchando, ¿no? o esto que me acabo de meter a la boca, esta sensación, no me gusta, qué rico, no, cuál, exacto, ¿verdad? Sí, ahora cuando había una reunión, me dicen, este, ya me voy, oye, no te vayas, quédate quizá dos horas, ¿no? y tú permitías, y te sentabas, y te quedabas dos horas esperando para irte tú, exacto, ¿por qué no esperabas dos horas para irme? Y luego el cuente que te decía, no te vayas, ni te pelaba, y regresaba, saludos, son amigos, no saben quién eras, solo lo quedaba usted, digo, voy al baño, sí, ah, perfecto, me voy, al baño de mi casa, exacto, ay, no te avisé que eres de mi casa, y pasan dos horas, y ¿dónde estás? o sea, no se habían dado ni cuenta que me había ido, ¿no? Claro, ya en pijama, y el otro borracho, en mi cuenta se daba, pero la necesidad de que estés ahí, estoy en un vicio, estoy en un dolor, acompáñame, aunque tú no hagas nada, y no sientas nada, pues justo, hay que ser honestos con nosotros, Sí, y cada quien, vivir lo nuestro, como tú decías, puedo pedir ayuda, pero no jalar al otro, como para que sea mi rehén, ¿no? Porque cuántas veces volvemos al otro rehén, o nosotros nos volvemos rehén del otro. Oigo, actualmente dicen que el mundo es un caos, y yo bendito Dios que sea un caos, porque si no hubiera caos, no habría cambio. Claro, claro. Si no hay cambio, esa crisis es cambio. Entonces, ¿qué pasa? Hay un caos en el mundo, porque ya la educación de antes ya es obsoleta, ya nos vamos atrás de la iglesia, atrás de la CEP, viendo que son puros intereses económicos, estas personas que nos gobiernan. Entonces, somos seres que nos dejamos manipular, tanto por el consumismo, como por las malas ideas, por la culpa, si no haces eso, Dios te va a castigar, si no consumes esto, no eres una persona que estás en la vida. Entonces, la información está saliendo, está brotando, así entre las plantas, y güey, hay esta forma de pensar, no me siento culpable, no tengo que estar, no tengo que estar. Entonces, la sociedad que controla no sabe qué hacer. Claro. No sabe qué hacer para detener a las personas que ya pensamos. Exacto. Qué padre que hay un caos. Precioso. Aparte, el caos es el que ha creado vida durante, el big bang, es un caos, ¿no? Y entonces, cada quien sabe dónde se coloca. Yo le quiero hacer una pregunta. Este rollo de encontrarnos, ¿no? Es mucho, entre comillas, de mujeres, ¿no? Entonces, si la mujer te platica de sus sentimientos, y fíjate que me voy a un retiro, ¿no? Pues es hasta aplaudido en nuestra sociedad. Pero tú, siendo hombre, ¿cómo te enfrentaste cuando tú decides, ¿no? Hacer un cambio radical de tu vida? Seguramente dudaste, ¿no? O sea, como que quiero que me platiques de ese suceso, como de ese momento tan fuerte, porque seguramente fuiste juzgado por muchos. Sí. ¿Cómo te sentiste? Al principio, me convirtí en un ser descarado. Ajá. ¿No? Un ser valiente. Tiene que ser valiente para tomar esas decisiones. Entonces, empecé a probarlo. Cuando estuve en la clínica, retomé y recobré mi autoestima a más no poder. Iba a reuniones y de repente, pues primero me molestaban diciéndome, ay, los artistas, ay, la artistilla, si todos son gays o drogadictos. Entonces, la gente habla sobre de uno como si no estuvieras presente, ¿no? Tiene la autoridad. Para opinar de tu vida. Me apachorra, pero ahora lo que hago es que contesto. Ajá, Y contesto de una manera muy elegante, ¿no? Ok. Entonces le digo al arquitecto famoso, ¿tú eres arquitecto? Sí, claro, soy arquitecto. Ah, ok. ¿Eres de los que ganan premios o de los normales? Eh, ah, de los normales. Ah, no, está bien. De los normales. Tú construyes edificios porque tu papá te dijo que era importante ser un hombre macho, Rudy gana mucho dinero o porque te apasiona que la gente esté bien y diseñar lugares para que estén más cómodos. Silencios de... Sí, claro. Y la esposa la abre. Vas a decir lo que yo quiero que diga. Que lo haces porque la gente esté bien, obviamente, no vas a decir lo otro. No, porque la gente esté bien. Ah, qué padre. Y entonces les cambio el espejo y la cámara y los empiezo a entrevistar. Claro. Y entonces a la gente cuando la entrevistas la haces importante. Ajá. Ah, pero qué bello. A todos les encanta que nos entrevistes. O sea, no soy agresivo de que llegue a tu madre. No, no. Podría, ¿no? Ahora, la otra forma es que de repente soy muy sensible y abro la boca. O sea, mi parte femenina está muy desarrollada. Entonces la gente me ve, la gente me tiene a mí. Me pusieron Batman en televisión. Imagínate. Ok. ¿Batman? Porque sí, Batman. 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 No, Batman, no. No, ¿Qué pasa? Quítale, oye, es que no oigo bien hoy. La verdad que servile un tequila a la señora. Y entonces me decían, yo aprendí de lo que me decían, de que mi imagen es de un hombre, grande, fuerte, que seguramente es madreador, que seguramente las chavas, etcétera, ¿no? Y cuando este ser, así como un Batman, habla de sentimientos, dicen, Batman está hablando de lo que siente. Guau. Guau, ¿no? Entonces digo lo que siento honestamente, que lo aprendí a hacer en la clínica. Entonces la gente, los hombres, dicen, si él está hablando y no se ve mal, yo también puedo opinar. Por supuesto. Qué padre. He sido un parteaguas, de verdad, no me di cuenta hasta tiempo después. Y entonces, sí, Marco, tienes razón, porque yo alguna vez sentí esto. Yo le decía a mi mujer, que cuando la luna y las esposas, así de, ¿what? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentimientos adentro? Sí. Porque este señor, con esta imagen ruda, no es un cuate rudo completamente. Hay una parte suave, hay una parte tierna dentro de mí mismo. ¿Qué pasó? Pues sí me valió madres, la verdad. Y cuando alguien se pasaba la historia, pues ya, me orillaban algo, pues les agarro la base de las torres y los tiro. Fui boxeador, fui luchador. También está el Batman, pues. El Batman físico sí existe. Obviamente, había pruebas, dice. No, pero es combinar. Entonces, ahora realmente hasta frases escribo, que digo que es más fuerte mi paz que mi fuerza. Oye, y hablando de esta parte tan sensible, te ha llevado incluso ahora a escribir. Escribir. ¿Qué escribes? ¿Desde dónde escribes? ¿Desde dónde escribo? Es buena pregunta. Bueno, escribo desde mi miedo, desde mi alegría, desde mi coraje, desde mi paz, desde mi sensualidad, desde mi parte mujer. ¿Sí se oye o me hago para la... No, sí, sí. Si no, mi voz es... Desde el agua, desde el fuego, desde la piel, desde los ojos, desde todos lados escribo. Ok. ¿Cuándo? A la hora que se me ocurre y llegue la co-creación, ahí me siento, yo escribo en servilletas, en cuadernos, en celulares, en la mente, a veces escribo en la mente de las personas. ¿Cómo? Pues digo cosas y se te quedan grabadas como ustedes están escribiendo cosas solitas. Ok. Ay, qué bonito. ¿Por qué no nos des algo? Claro. Sí. ¿El que escribió hace rato o del otro material? Pues tú eliges, tú eliges, ¿cuál nos vas a compartir? Sí, vamos a requerir uno para las mujeres. Va. venga. Ven, qué regalote. Espérame. Qué rico. Un segurito, digan cosas en las que lo encuentro. se estaba pensando yo. Pues mira, gracias, ya sí te ofreció. El vacío. Pero fíjate, por eso, le decía hace rato, cuando más te esperas el postre, de pronto más le dedicas tiempo al sabor, ¿no? Y es lo que estamos haciendo ahorita porque nos vas a regalar un gran postre. Y pues yo invitaría a cada persona que nos esté escuchando de verdad que se permita sentir, ¿no? Como no tener que pensar en me gusta, no me gusta, sino dejar que sea la sensación, ay, si sentiste que te entró aire, si sentiste que te contrajiste, que te expandiste, solo déjate sentir. Sí, abrí los sentidos, es lo más hermoso que hay. Me gusta la forma en que el cuerpo de una mujer se convierte en todo, desde la más sutil forma, llena de matices y suavidad, hasta la más poderosa tormenta que puede transformar el cuerpo de un hombre en un náufrago de su propio sentir. Me gusta la coreografía que desata el deseo de la mujer cuando se entrega a un momento con todo lo que posee, con su piel, con su alma, con la fe absoluta de postrarse diva en la piel de su amante. Me gusta como su líbido va dando pinceladas en el lienzo de su expectativa febril, dando parte universal a la experiencia de sentirlo todo, de poseerlo todo, de cantar con su silencio notas de placer que de la mano de su mirar perdido provoca al vacío a ser un total eterno al entregar lo que le rige como fémina. Me gusta de la mujer su ternura que le da el poder de sanar cualquier guerra que haya sido provocada por el injusto mundo que de elecciones nos llena y que ella comprende de cualquier historia lo mejor, haciendo de su cobijo un alivio lleno de palmares y gotas de paz. Me gusta la forma y el instinto de la mujer por ser casi perfecto. Habla tú, Ana. ¡Qué guay! ¡Guau! ¡Qué bonito! Gracias. ¡Qué bonito! ¿Sabes qué? La capacidad de... ¿Cómo hay tantas formas de ser tocados? Totalmente. O sea, si comparto mi experiencia que estaba yo nada más escuchando y sentía, ¿no? Como había como movimiento en el pecho, claro que había también una parte de erotismo y dices, ¿cómo nos podemos tocar sin ser tocados? ¿No? Y creo que tú lo que haces es tocar, ¿no? O sea, tocar corazones, tocar almas. Estoy tocando tu mente con lo que te estoy diciendo. Dije, ahorita nos tocó. A mí, ¿no? Yo sentía cosas en la panza con el texto que nos estaba leyendo que tú dices, qué hermoso, ¿no? Tiene como tantos toques, ¿no? De repente, ¿no? Sientes como, ay, qué lindo, de repente, ay, eso es sensual, ¿no? O sea, es una mezcla de muchas cosas que... ¡Qué bonito! De verdad. Está padrísimo. Muchas gracias. ¿Y en tu libro vamos a tener de esos textos? Claro. Sí, es un libro, es una recopilación de 10 años porque escribo hace mucho no consciente, así como, pues esos dones que tienes y los avientes ahí sin saber qué estás haciendo. Entonces tengo grupos de gente, sobre todo de mujeres, donde me dicen, deberías publicar, deberías publicar lo que escribes, deberías, deberías. Yo, no, no quiero publicar, es para mí, ya sabes, esa parte donde te da miedo brillar o te da miedo decir quién eres al mundo, ¿no? Entonces mi hija me dice un día, papá, se me hace injusto que no publiques. Yo, ¿cómo que estás injusto? Se me hace injusto que la gente no lea lo que tú escribes porque puedes ayudar a muchas personas. O sea, mi hija, ¿no? Tenía 15 años, yo, ¿ah? Y a la semana siguiente me hablaron de Editorial Porrúa, yo contesto, bueno, me dice, no, hablamos de Editorial Porrúa, nos interesa verlo de su libro. ¿Cuál libro? ¿Quién les dijo? Alguien me recomendó alguna vez, un actor, pero hace muchos años. Queremos verte, nos sentamos en la mesa con el señor Rodrigo Porrúa, con su socio, las personas, y yo sentado, ¿y qué hago aquí? O sea, mi sueño me está jalando a veces que yo lo jale a él. ¡Claro! Sí, sí. Y yo, no, pues, ¿qué haces aquí? Ya sabes, con ese silencio, es que yo no quiero publicar. Y me decían así, ¿qué huevos tengo esto? Cualquiera rogaría porque le publiquen. Entonces, ya les platicé mi historia de que leo estas cosas y que a las mujeres les gusta, a los hombres les gusta, en fin, hay varios temas. Y me dicen, ¿qué huevos de manera pararte aquí diciendo eso? Así, sea un porro de ello. ¿Por qué? Me dicen, todo el mundo viene con su libro, es el mejor libro del mundo, públícame, por favor, voy a meter miles de copias y a ti te vale más. Me dice, te voy a firmar. Y yo, solo por eso. Es un tip, para si alguien quiere publicar un libro. ¿Cómo que vas a firmar si no lees lo que escribo? Me dice, por cómo hablas, sé cómo escribes. Yo, ay, sí, pero yo así como si fuera mi cuatache este cuatache. Me dice, a ver, te voy a decir, ¿cuánto llevas de acto al libro? Pues más de 30 años. Ok, si tú ves a alguien hablar, ¿sabrías si puedes ser actor o no? Sí. Yo sé quién puede ser escritor o no. Guau. Pues me cayó así. Claro. Ups. Ya, sacaron el contrato, fírmalo, mañana traes el material. ¿Y cuál material? Lo que tengas. Y lleves servilletes, cuadernos, papeles, camisetas. ¿Es en serio? En mi caja de caja. ¿Es en serio? Qué belleza. Qué padre. Y la chava me veía y así no de, yo qué tigre. En mi papel de chicle. Espérame. Escribí en una cote, que si yo no sé, les importa. Ay, no. He escrito, en muchos lugares es muy raro. Por eso, ¿dónde escribes? Donde se pueda. Donde se pueda. Donde se pueda. Donde se pueda. ¿Dónde escribes? Dios mío. Digo, no ahí, si no se los pasa nada. Ay, no. Y tú, ¿aquí? Sí. Póngamelo yo. Bueno, ok, te vas a tomar una foto para cuando luego tenga que mandar mis escritos. Aparte, actor, pues te pasan cosas de que te avientan brasieres. ¿Qué es la cosa más cómica o más impactante o más avergonzosa que te ha pasado con una fan o un fan? Sí. Una abuelita, en una gira de teatro, saliendo, tomándose fotos. Y yo, la mamá, llegó la abuela, sí, abuela, aproveches ya que lo tiene aquí cerca. Y yo, tienes que aguantarlo. Y la abuelita agarrándome las pompas. ¡No! Y yo, ¡ah! Y me dice, estoy en el área de hacer lo que quiera, jovencito. Muy viva. Así, y yo con la foto, así se va haciendo. ¿Qué le pasa así a la abuelita? Pues nada. Es una línea muy delgada, no le puedes aventar la mano. Sí, Claro, qué difícil. Si te mueves, si te quitas, tengo novia, no sé, no, salúdame la vida. Somos súper atascadas, la verdad. La mujer es muy lanzada, la mujer es muy lanzada, entonces hay que estar capoteando. sí. Digo, tú das pie a que ese, hay gente que le das pie a que entre en tu vida, hay gente que no le das pie. O sea, yo siempre he sido un caballero y trato a las mujeres muy bien y todo. A menos que algún día quieras hablar con una, que es muy diferente. Pero sí, sí está complejo eso de que la mujer se avienta, ¿no? O sea, si hay que proteger bien el postrecito. No, porque es un postresote, ¿no? No, no, O sea, como todo lo valioso y lo dulce de ti, pues bueno, se acercan, quieren el postre, bueno, a todo el mundo le va a tocar postre, pues, ¿no? Bueno, regresando al libro. Bueno, regresando al libro, ok. Pero bueno, es que estamos comprendiendo de dónde salen, de dónde salen estos escritos, ¿no? De esta capacidad tuya, de moverte también, ¿no? Entre, entre lo profundo, entre lo erótico, pero, pero también toco en el corazón, pero también en el humor, o sea, como que tiene muchos matices lo que leíste. sí. Y tú eres un hombre de matices. Claro. Sí, me gusta, me gusta ir más despacio. Es algo que, ahorita les voy a leer otra cosa, que es, que la poesía se llama Marcuriel, que está en el libro, que es, que alguien me pregunta, ¿y por qué escribes? ¿no? Hace una pregunta así como esta, ¿no? Dije, ¿por qué escribo? Y entonces escribí algo y dije, para mí la conciencia es saber reconocer y practicar los sentidos. Cuando tú practicas la forma de ver, practicas la forma de oler, el gusto, el tacto, el oído, ahí estás siendo consciente. Es como si ahorita, ahorita estaban practicando el sentido de su oído impresionantemente. Escucharon. Se nota cuando alguien está escuchando. Sintieron. Hasta el gusto, hasta te sale gusto en la boca. sí. Ay, uy, el líbido, wow. Sí, claro. Te pasan cambios internos químicos adentro, ¿no? Entonces, esa parte de me gusta ir más despacio. Cuando vas más despacio, te das cuenta de las cosas. Cuando tú, cuando tú metes la meta, nada más llegas a la meta. Cuando tú metes el camino, vas dándote cuenta de las personas, de los olores, de los sentidos, de la, de la escalerita de tu casa, por ejemplo, de la madera, de cómo vienes peinada, de tus chinos, de tu forma de cómo te pitas la boca. Cuando te fijas en todo, disfrutas el mundo absolutamente y no te aburres. Entonces, hay una persona que le gusta desmenuzar la vida. Qué rico. Y cuando la desmenuzas, entonces, tienes tantos elementos que los pones en una hoja y es un collage y salen escritos. Y salen escritos. Qué delicia. Eso me encanta hacer. Eso que le trato a decir a la gente. Vamos al cine el lunes. No, ¿por qué el lunes? Si no, hay que ser felices los fines de semana. ¿Por qué? ¿Quién chingados escribió eso? Por favor. La asociación consumista. Sí, sí. Jódete todo el día para que te hagas tanta ira y tanta energía y tanta adrenalina que te tomes lo que te den el barrio. Claro, te consumas todo. Todo. Drogas, sexo, alcohol, vicios, ¿no? Entonces, cuando te quitas eso, dices que lo puedes hacer diario, diario puedes tomar, diario puedes tener relaciones sexuales, diario puedes tener pausas y contemplación. ¿Por qué está mal detenerte y observar la vida? O sea, nos han enseñado que es perder el tiempo. No. Porque contactas. Yo digo que es ganar el tiempo. Por supuesto. Nos vamos a ir, en 30 años, 40 no estaremos aquí ninguno de nosotros tal vez. Exacto. Porque nos enseñan a dormir en automático. ¿No te has dado cuenta? Exacto. No, o sea, te levantas, levantas a tu hijo, te vayas, y de repente se acabó y te duermes. Y en ningún momento haces esto. Haces una pausa para contactar con tu entorno y contigo. Sí. ¿No? Respiro dónde estoy, te veo, ¿no? Siento. Siento, claro. La textura de adelante, la textura de atrás. Oler, oler el mango ahorita, oler la crema que traes puestas. Sentir. Sí, claro. Recibir. O sea, tú eres dueño de tu espacio. Sí. No puedes permitir que alguien diga qué hacer con tu espacio. sí. Y ir despacio es eso, es dar espacio. Ajá. Qué delicia de ti, de abrirte, de decirnos, pues, compartirnos un pedacito de tu esencia. Gracias. Y, pues, me encantaría, no sé qué pienses tú, Ana, pues, despedirnos justo con una de tus lecturas y que también, pero antes, antes del comercial. Voy buscándole lo que... Sí, pero antes del comercial, ¿no? Dijo algo de eso y sintió como, dame espacio, dame espacio. Te damos espacio. No queremos que te vayas. Te damos espacio. No, para que también no se hagas el comercial de en dónde va a estar tu libro, dónde lo pueden conseguir, etcétera. ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir? Todas esas cosas. Qué rico, ¿no, Ana? Oír la sensibilidad de un hombre. Está padrísimo. Y se agradece profundamente porque en mi historia con los hombres es algo constante, ¿no? ¿Sabes? Cuando uno batalla y es muy difícil encontrar a un hombre que se ha hecho un clavado con sus emociones para que pueda ser empático contigo. Porque si yo llego con una persona y digo, ¿sabes qué? Me siento así, 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 así. Y el otro no ha trabajado cierta sensibilidad, pues no va a haber una conexión. Jamás. Y me ha pasado varias veces en la vida. Sí. ¿No? Entonces, pues ahí es donde tengo que tomar la decisión de salirme de esa relación porque no tiene el nivel, ¿no? De autoconocimiento que uno busca en la vida. Sí. Y ver que, al contrario, el tocar tu debilidad, el tocar tu fragilidad, te da una fuerza espectacular. Por supuesto. ¿No? Sí, sí, sí. Al contrario, lo que pensarían, no, pues si ya me dejo mostrar, voy a ser débil, voy a ser frágil. Sí, sí va a ser frágil, eso es delicioso, pero te sale un poder y una fuerza increíble. Sí. Y qué lindura que hombres puedan escuchar también eso, ¿no? Aparte, yo creo que Diosito no se equivoca jamás, ¿no? Y nos trae este Batman, ¿no? Como para decirte, soy Betty Boop, ¿cómo es? Betty Boop, ¿no? O Kitty, no sé. O Kitty, y eso no me hace, no, digo, te pregunto, no te hace ni menos hombre, no, ni menos viril, ni menos, al contrario, ¿no? O sea, como mujeres, pues tocar la delicia de la sensualidad con la virilidad, vamos, es un rostre delicioso, la verdad. Por supuesto. Es que últimamente como que siento que los hombres ya no tienen esa virilidad, ¿sabes? O sea, casi, casi se preocupan más por su aspecto, pasas por un espejo, se voltean a ver, ¿no? O sea, salen más perfumados que tú. Metrosexuales. O sea, que tú dices, oye, oye, hay roles, ¿no? O sea, también está padre estar con un hombre que se cuida, pero siento que hay unos que ya abusan, O sea, que ya me ha tocado así de, oye, pues. Son más bonitas que tú, ¿no? Sí, o sea, que ya te preocupas, ¿no? Casi van al manicure antes que tú, o sea, cosas que siento que ya se van al otro extremo. Entonces, encontrar un hombre, ¿no? Me encanta esa palabra, un hombre de verdad, ¿no? Que contacte con sus emociones, pero sea un hombre y sea protector y sea proveedor también al mismo tiempo, pero que también muestre este lado sensible, decir, oye, me siento así, tal vez no me siento lo suficiente, o tengo problemas, ¿no? No me preocupa el rollo de la lana, no me está yendo bien. Creo que es fundamental en una relación poder, que el hombre se abra al 100% de las cosas que le están pasando, que la sociedad presiona, evidentemente, porque si el hombre no tiene bien a su familia, si le va mal económicamente, la pasa fatal. Si el hombre paga la comida, claro, si el hombre paga la comida es maravilloso, si la mujer lo paga eres un lúcero. ¿Por qué? ¿No quería la mujer tener el rol del hombre? Claro. Que agarre todo el papelito, Yo creo que sí, como nunca para ese equilibrio, ¿no? Lo que decía Ana. Pero como tener este equilibrio, y no estoy hablando si de parar o no, pero sí el rol de esta virilidad, que es muy de hombre, ¿no? La caballerosidad, este abrazo, este apapacho, y también la sensibilidad. O sea, creo que es una combinación deliciosa, igual con las mujeres, ¿no? Que de pronto ya nos sentimos machos nosotros. Claro. Y yo creo que nos perdemos muchísimo. Un equilibrio. Si eres hombre, eres mujer, con todos sus colores. Exacto. Ahora se han despertado colores de la mujer de que hay mujeres que no pueden permitir que un hombre sea igual de controlador a aquellos, o que sea igual de participativo. Entonces buscan hombres que sean más que ellas, pero si tú pagas, yo pago. Entonces, estas enroles es muy extraño. Tienes que amar con el amor, no con el dinero. Exacto, claro. Y aprovechar este caos. Bueno, apúntala. Sí, apúntala. Es que es cierto. Apúntala, no se te olvida. Si me salió un libro de las cosas. Hay que amar con el, ¿qué? Con el amor. Amor con el dinero. Gracias. Ahí está listo ya. Ya sé que ya estás listo. Lo encontré. Ya sé que estás listo. Pero antes, ¿dónde va a estar? Se presenta el libro, todavía no sé el lugar, el 12 de septiembre. Ah, ya. Ya estamos, será siete, siete y media de la noche. Habrá medios, habrá prensa, habrá amigos, habrá familiares, habrá fans, no sé quién más vaya a alcanzar a llegar. El libro tiene una preparación de un año. Tiene gran parte de mí, o sea, tiene mi esencia, mis colores, mis miedos, absolutamente todo. Y creo que escribir un libro es como aceptarte y proyectarte en los demás. ¿Y se llama? Leer entre puntos. Órale. Título muy, muy controversial ahí en la editorial y les encantó a los diseñadores del libro. Yo nunca había escuchado eso. Leer entre líneas, leer entre, sí, este es un título completamente nuevo. Yo pongo muchos puntos suspensivos porque mis puntos suspensivos son los que les dan la velocidad y el significado o la entonación a cada palabra que yo quiero. Ok. Si yo pongo hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, tres puntos, buenos días, tres puntos, ¿cómo estás? Hola, buenos días, tres puntos, ¿cómo estás? Las tres significan algo diferente. Claro. Cada quien le pone puntos suspensivos. Cuando hablas pones puntos suspensivos. Las pausas son puntos suspensivos. Sí, son los espacios. Los puntos suspensivos son esa cosa que te hace cosquillas un mensaje de hola, tres puntos suspensivos. ¿Qué me quiso decir? Lo hacen, no se hagan, se los hace. Aquí a todos les toca. Ok. Mira, hasta rojas de pusada. Y tú te mordiste, Luz. Es que yo... Aparte soy director y actor, o sea, sé por qué mueven los brazos y las manos. Bueno, de veras, aquí ya nos está estudiando, pero... No, para no. No, ya sé que no. Qué delicia. No he llegado a tanto. Qué delicia. ¿En qué momento se voltearon los papeles, Adrián? Exacto. ¿Y qué hacen aquí? Cuéntenos de su vida. Estamos aquí en las noches de Batman. entre puntos. Ahora sí que ya nos cambiaste el punto. No, qué rico. Qué rico. Pues con esto, deliciosamente, nos despedimos con este delicioso postre. Marco Uriel. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. La poesía se llama Marco Uriel. Escribo porque siento que vuelo. Describo los momentos que me hacen vibrar. Los que me hacen pertenecer a mi propio camino. Escribo porque mi mano y mi corazón, acompañados de mi mente, me incitan a expresar lo que ellos necesitan decir. Escribo de noche y de día, de pronto y de tiempo. Me gusta ser el testigo y promotor de una naturaleza que a gritos plasma en el silencio sus emociones. Naturaleza que siempre está presente en todos los cabos que une la razón y que ríe cada día que pasa. Me gusta desmenuzar lo que los ojos pasan por alto, lo que el oído ignora por ir tan rápido. Cada pedazo de belleza que embone en un día cualquiera es un momento irrepetible, único. Nosotros tenemos ese don de cocrear para gozar. Escribo a la mujer, a ese ser, a ese milagro, al pretexto, a la razón por la cual mis letras cobran vida y se emocionan al pertenecer a un pedazo de papel para ser parte de una historia conocida, narrada de mil maneras y sentida de siempre formas. Le escribo al olvido que enseña al humano a liberar la culpa. Le escribo al soneto al momento. Le escribo a una lágrima que necesita morir para que una sonrisa nazca. Le escribo a mi tiempo, al de todos. Le escribo a la luna. Le escribo a la caricia que vive instantes en una eternidad. Le escribo porque soy parte de todo, porque soy mar, razón, locura presente. Mis despedidas son las bienvenidas de otros. Mis horas y pensamientos los hago tuyos y míos de los dos. Escribiendo te digo gracias. Tu momento escribe tanto que puedo oírlo con mi distancia. Si te gustó el podcast pasa la voz y no olvides suscribirte. Gracias. 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 Gracias.